Hola, Karina Sánchez, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, encantada de estar en el programa y hablar de algo que realmente duele mucho, golpea mucho, pero es importante hablar. Hay que hablar. Porque si no hablamos, esto nos olvidamos. Sí, sí, sí. Cada tanto estamos hablando de la cantidad de abusos, miles de causas que van ingresando en el Ministerio Público y luego, ¿cómo qué pasa? Y luego sucede una causa así que tiene... Que se hace mediático, digamos. Claro, entonces todo, pero me parece súper interesante seguir hablando del tema. Hay tantos casos, no hay que naturalizar, normalizar una niña, no puede pasar por esto. Una señorita, digamos, de algún modo, de 14, 15 años, no tiene por qué casarse y también las cifras son altísimas. Hay varones que buscan niñitas y jóvenes. Así es, y se nos pierde un poco los datos de, cuando hablas de adolescentes de 14 a 17 años, se nos pierde un poco los datos, teniendo en cuenta que si, de una manera, vemos que también es abuso, una forma de abuso. La tipificación penal considera abuso, o sea, una víctima puede ser, un niño puede ser víctima de abuso si tiene de 13 para abajo. Entonces, a partir de 14 para arriba, no... De la parte penal no podemos procesarlo. Sí hay estupro, que es poquísimo, es apenas de multa, pero... Pero no está bien. Pero no está bien. Y se invisibiliza un poco, se nos pierden esos datos. Y me parece súper interesante bajar un poco en la mesa y hablar de que esa situación también tendría que ser considerado abuso. Ahora, Fiscala, ¿en qué momento se pierde la continuidad de un caso cuando hay una denuncia? Y vayamos a lo concreto. Primero, hablemos de cifras. ¿Cuántas niñas dieron a luz de enero a junio? Bueno, las cifras nosotros no las tenemos. Estuvimos mirando desde el Ministerio de Salud que hablaban de 200 aproximadamente, ¿verdad? Porque, como te digo, esas cifras, esas estadísticas nosotros no las manejamos del Ministerio Público. Sí, cantidad de causas, si son niñas, si son niños, si el autor es varón, mujer, esas estadísticas estamos manejando. Y también estamos tratando de mejorar ciertos datos que nos van a ayudar no solo al Ministerio Público, sino también a las demás instituciones a los efectos de visibilizar un poco la situación, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que mirar para prevenir? Ahora, después de las declaraciones juradas y de la Fiscalía General del Estado que dice no voy a tener capacidad para controlar todo, y hablamos de malversaciones, de enriquecimiento ilícito, quizá. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cuántas personas realmente pueden hacer continuidad, seguir los casos una vez que hay una denuncia? En este caso concreto de la niñita de 11 años, que ayer hablábamos con la doctora que la cuida, dice que está contenida por papá y mamá, el hecho ya está, ya se produjo, en octubre se hace la denuncia. Ella va con la abuela, la visita un asistente social y luego se les pierde la niña. Bueno, y ahí está la responsabilidad también de cada una de las personas que están en las instituciones. No conozco el caso, no puedo hablar directamente sobre eso, pero sí, cuando entra en un hospital, en un centro de salud y se ve que una niña está embarazada o tiene algún indicio de abuso, se tiene que denunciar. Nosotros cuando intervenimos, cuando tenemos conocimiento, mediante denuncias, mediante también denuncias en las redes, o sea, de cualquier modo nosotros estamos interviniendo. Es así que en el 2019 la Fiscal General saca un instructivo porque había como, no se estaba unificando los criterios, pero entonces saca un instructivo en donde se establece claramente desde cómo llega la denuncia, de cualquier manera se tiene que intervenir, por mensaje de texto, por WhatsApp, por el 147, o sea, de cualquier manera, y también tenemos nosotros ciertas cuestiones que tenemos que hacer sí o sí. ¿Cuál es el problema? Falta de funcionarios. Claro, eso es lo que dice el... Es que es... ¿Cuántas hay para todo el país? ¿Más de 300? Un poco más de 300 y menos de 400 había dicho la Fiscal General. Todos los fiscales a nivel nacional estamos atendiendo, pero ¿qué pasa con los niños? Que nosotros no podemos tomarle una declaración a un niño, necesitamos de una psicóloga, y esas psicólogas atienden, el año pasado entró 7.000 causas de abuso sexual, solo de abuso. 7.000, lo que se denuncia, ¿verdad? ¿Hasta dónde les compete a ustedes como fiscales? O sea, 7.000 hechos funibles contra niños, niñas, adolescentes, 3.600 era de abuso y... ¿Hasta dónde ustedes pueden hacer un seguimiento luego de una denuncia? Y nosotros hacemos seguimiento hasta que se logre la condena, pero son dos cuestiones. El Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Es investigar para tratar de procesar, condenar a la persona al supuesto autor. Están las otras instituciones que tienen que ver, Defensoría de la Niñez, con el jugado de la Niñez, las medidas de protección y apoyo. O sea, se trabaja de forma conjunta, pero nosotros seguimos la parte procesal, la parte en donde nosotros tenemos que... Ah, perdón. Sí. Me emociono. La parte procesal, y son las otras instituciones que tienen que ayudarnos, pero ¿qué pasa también? Se termina el proceso y ahí de repente se pierde. No, porque dice que ella, la interrumpo fiscala, dice que ella en octubre se hace la denuncia, va a vivir con la abuela, luego en diciembre parecería que vuelve a la casa paterna, en donde, entre comillas, estaba la persona que justamente le hacía daño. Y a partir de ahí, la asistente social ya no la encuentra más, no saben qué pasó de ella hasta febrero que llega al hospital. Ahí también hay otra historia, ¿no? Que tiene que ver con lo social nuestro, el tema del criadajo que deseamos, porque es un menor que vive en condición de criado, y ahí convive con la menor y pasa esta situación. Pero era lo del criadajo que también es toda una... Son muchísimas las circunstancias que se dan y que todas las instituciones, yo veo que estamos haciendo un esfuerzo, pero sin presupuesto para niñez, sin presupuesto para psicólogos, sin presupuesto para, de alguna manera, buscarle una vida mejor o asistirle a la familia, porque también lo que se busca es no sacarle de la familia, o sea, sacarle al agresor y apoyarle a la familia. Y ahí nos perdemos, nosotros no tenemos. El presupuesto es bajísimo para niños, niñas y mujeres, bajísimo. Y lo que decimos también, que conviven en un mínimo espacio de hacinamiento, menores, mayores. Realmente es asusta, ¿verdad? Pareciera ser que es algo normal para nosotros, pero día a día vemos casos tan terribles en donde no sabemos muchas veces qué hacer. O sea, buscamos la manera, pedimos asistencia, tratamos de coordinarnos mejor, buscamos establecer protocolos, pero sin dinero es... No hay forma, porque hay una cuestión estructural y social acá, que hay que apoyarle a esa familia. Y qué pasa también, estos niños y estas niñas que no son asistidas, que no tienen una terapia psicológica, el día de mañana le tenemos a los adolescentes infractores, y uno revisa los antecedentes de ese adolescente y ve que fue víctima de abuso, de violencia, entonces se va replicando. Luego, ¿qué pasa? No se le asiste o no resolvemos el problema en la parte penal adolescente. ¿Y qué pasa? Después cumple 18 y ya el problema está... Ya pasa. Ya pasa. Y la droga, y luego decir qué pasa, porque son tan rebeldes. Sí, fiscal, hace rato Pelo le preguntó en qué momento una causa deja de tener como un seguimiento. Verá, justamente acá la gente habla de las indígenas que son abusadas, de repente uno ve que eso está en todas partes, pero en cuanto a la justicia, ¿eso tiene un seguimiento? O también así como la prensa queda ahí al aire. No, nosotros tenemos responsabilidad de cada una de las instituciones desde el momento en que tenemos una causa, tenemos que ir a juicio y mientras que nos vamos a juicio nosotros no le podemos soltar a la víctima, pero la víctima que necesitamos también apoyo de las otras instituciones, de la Defensoría, del Juzgado de la Niñez, y también la parte de salud mental. O sea, necesitamos, porque en el proceso, la Fiscalía, que es lo que hace, evalúa para el proceso, no para hacer una terapia, y ese niño o esa niña requiere de terapia, y por mucho tiempo, entonces buscamos que vayan a terapia, entonces se logra que se vaya un mes, dos meses, y luego el papá o la mamá o la persona encargada no puede por falta de recursos, entonces hay que insistir, y mientras estás viendo esto, te entraron 200 causas más, entonces... Imagínate la cantidad, acá escriben la gente y te cuentan, te dicen, yo ya tengo 40 años, 50, fui abusada, nunca se hizo la denuncia, hasta hoy no lo supero, toda una vida con ese dolor adentro, sin poder ser feliz. Es que se ve el resultado, o sea, es un círculo vicioso, niños abusados, violentados, serán adultos, abusadores o violentos, entonces es un círculo vicioso que nunca termina. ¿Qué pasa en el caso del supuesto agresor? Porque se tiene a una persona X como supuesta agresora, pero después al final se demuestra que no, pero ese agresor lo tienen preso. La denuncia falsa, decimos. Claro, no, claro, también puede ser eso, pero al final te comiste seis meses u ocho meses en prisión y vos no eras el culpable. Y son casos y casos, hay situaciones en donde no se logra una condena, no porque la persona sea inocente. Hay situaciones en donde hay denuncias falsas también, o sea, son cuestiones que se dan en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que se está denunciando ahora el tema del menor? ¿Verdad? Que hay todo un esquema armado. Claro. A la mamá es abandono, al papá es abuso, y ahí tenemos un montón de familias destruidas, ¿no? Con estas cuestiones. Es terrible, es muy doloroso. Sí, pero muy fácil puedes agarrar. Es muy doloroso. Vos te peleas con tu señora, tu señora te denuncia que vos sos el agresor, vos te vas adentro, ella mintió y después al final se comprueba que vos no eras el agresor y después tu señora que se le denuncia a tu señora. Es un problema muy grande. Es una cuestión que habría que ver caso por caso, ¿verdad? Pero para eso está también la cámara GESEL y demás cuestiones, creo, ¿verdad? La cámara GESEL es un instrumento que se utiliza más para protegerle a la víctima. O sea, de repente se confunde un poco que es el medio principal de prueba. En realidad lo que se busca, claro, es un medio de prueba, pero lo que se busca es protegerle. No re-victimizarle. No re-victimizarle que ese niño adolescente en dos o tres años no esté yendo a un juicio a sentarse frente al agresor. Y muchas veces nos pasa también que pasa el tiempo y los familiares ven que no era tan grave, había sido, era más grave que el agresor esté adentro. Porque como la mujer tiene que tener nomás luego relaciones o tiene que tener nomás luego hijo, entonces la propia familia incide en el niño o la niña para que cambie de versión. Eso sucede muchísimo. Pero esa manipulación es terrible, es tremenda, ¿verdad? Sí, en el interior, yo estuve mucho tiempo en Cordillera, y veíamos mucho eso. O sea, no podías, ¿cómo sostenerle a una víctima si toda la familia y la comunidad, ¿dónde está? La persona que denuncia es mal vista siempre. Sí. Y que denuncia el problema. Y si es mujer, ella le estuvo buscando para qué pasó por ahí, porque se puso un short, lo que sea, es la nenita calentona y está embarazada a los 12 años. Sí, sí, pero escuchame, estamos hablando de una nena. Ahora, Fiscala, pero con respecto a lo que dijo nomás de la Cámara GS, porque siempre se dice que en la Cámara GS, ahí se dan cuenta si miente, si no miente, si está o no manipulada, no están así al final. No, claro, sirve para todo eso, pero el fin fundamental es la protección. Están todos los procesados, los jueces están del otro lado y pueden observar ya, pero cuando se hace la Cámara GS generalmente se hace dentro de la parte investigativa y van a ser los jueces de sentencia los que van a valorar. O sea, las personas que están ahí no valoran. A ver, la gente que va charlando con esta personita en la Cámara GS, ¿se puede ir dando cuenta si una niña está manipulada, un niño también? ¿Se da cuenta que mantiene como un cuentito siempre igual, no se equivoca, no dice otra cosa? Es que también la experiencia te da un poco la pauta. Los psicólogos que hacen una entrevista preliminar antes, una evaluación y ahí ya te dicen si la versión brindada tiene sustento, estuvo entrevistándole en dos o tres ocasiones, le hice varios test y es creíble lo que dice este niño, esta niña. Y luego vamos a Cámara GS. ¿Qué es lo que hace Cámara GS? Esa, o sea, lo que siempre buscamos también que la psicóloga, la misma que le atendió, sea la que esté con la víctima en Cámara GS para evitar que esté repitiendo a muchas personas. Entonces, ¿qué pasa en Cámara GS? Es el terceras personas porque nosotros no participamos en la evaluación psicológica, ¿verdad? Entonces, está el fiscal, está el defensor, está la jueza. Nosotros mismos podemos darnos cuenta si está mintiendo o no por la forma en que habla. ¿De qué porcentaje podemos hablar de que un niño puede ser manipulado o mentir? ¿Y qué porcentaje, como planteó Jorge, el tema de que este hombre va a parar a la cárcel o a la comisaría por seis meses en este momento de pandemia realmente era inocente? Y no podría darte un porcentaje, pero son los mínimos. Es lo menos. Es lo menos. Hay que creer a los niños, hay que escucharlos. Hay que creer y escucharlos. Por supuesto. Ahora, hay un tema que preocupa, el tema de la familia, como decimos, porque no tenemos como vemos en Estados Unidos, en Europa, esos depredadores sexuales que son gente ajena a la casa. Acá el problema está instalado en la casa. O es la familia o gente que se vincula a la familia y que tiene acceso a la familia. Ese es nuestro problema principal. Es así, ¿no? Sí, el año pasado hicimos un perfil y la cantidad de agresores y el 85% al 90% son... ¿Es del entorno? Son del entorno muy cercano. Es la confianza. No, es un extraño que viene y le lleva. Alguien le dicen tío... El padrastro. Sí, el abuelo, el tío, el padrastro, el vecino... Es la confianza. ...el amigo quizá de la mamá, el papá, el hermano mayor. Hay casos así que no se denuncia jamás. Hay familias enteras. A ver, vamos a poner una gráfica, por favor. Casos denunciados. ¿Qué dice eso? A ver, de 0 a 4 años el 14%. De 5 a 9 años 34% y de 10 a 13 años 52%. Vos imaginate el porcentaje y estamos hablando mayor 13 años. De cualquier manera es chica o chico. Totalmente. Son 869 causas que ingresaron de enero al 12 de mayo y coste que... ¿De este año? ¿De este año? De este año, sí. Coste que desde marzo estuvimos observando que bajaron las denuncias. Porque está toda la familia en casa, digamos, o no. Son una de las cuestiones que nosotros ya estábamos como que observando y que esperábamos que se dé esto. ¿Por qué bajaron? No entiendo. Y bajaron porque los niños no están teniendo acceso a otros espacios, como la escuela, como otras personas de confianza. Entonces, no se está dando tantas denuncias. ¿Bajaron en este caso, pero subió la violencia hacia la mujer? Sí, en número. Sí. Pero yo quiero entender que como están todos en casa, la criatura no está sola. Con el agresor. Hay más gente. Entonces, no hay facilidad para que se pueda dar. Quiero entender, ¿verdad? Porque estamos todos. Generalmente, pues, todos trabajan y alguien se queda o aprovecha esa cuestión. O como esta nenita de cuatro años que daba cargo de la abuela, estaba el inquilino. Así es. Y ahí está. Fiscal, las agresiones se suelen dar más en la casa de la víctima o fuera de la casa. En la casa. En la casa. Sí, en la casa. Generalmente, también lleva un proceso desde chiquitito como que empieza a tocar, a manosear y va a ser los abusos. Cuando se descubre lastimosamente ya viene de larga data. Son menos los casos en donde una acción y denuncia. Por eso es importante la educación, que se le hable en la escuela, en la misma casa. Hay que hablar en casa también. No se olviden que hace una semana una niña porque vio un mensaje televisivo se animó a hacer una denuncia. Tenemos otra placa, por favor. A ver. A ver qué nos habla y qué nos dice. Este, serían sobre los casos de maltrato también, ¿verdad? Que se dan en el marco de, en el entorno familiar también. Casos de denuncia, 557 entre enero y también mayo, ¿verdad? Así es. Ahí ya son más grandecitos. De 0 a 4, 20% igual. 20% es mucho, ¿verdad? De 10 a 3 años, 27%, de 14 a 17 años, 17%. De 5 a 9 son los más, ¿viste? Mira. 5 a 9. ¿Por qué tomamos estos dos hechos punibles así para trabajar un poco en los números? Porque son aquellos hechos punibles que se producen dentro del ambiente familiar. Entonces, algo que hay que atender porque muchas veces también se da el abuso, se da el maltrato o otras cuestiones dentro del ámbito familiar. A ver, ¿maltrato a partir de cuando? Porque está por la cultura nuestra de no le maltrató, le corrigió a su hijo. ¿Cuál es el límite? Maltrato es, o sea, está el maltrato psicológico y el maltrato físico. Porque acá pues se entiende que el papá, la mamá, le corrigió a su hijo. Es una cuestión cultural y tal. ¿Dónde es maltrato? ¿Hasta dónde corregir? ¿Hasta dónde es maltrato? Y corregir es llamarle la atención o imponerle algunas reglas seguramente que no afecten su... Integridad física y psicológica. El cinto, la zapatilla, esos son maltratados toda la vida. Así es. A zapatillazos limpios, al cinto, al reador. Con la mirada manejaban. Claro. Ahora, ya no se le puede tirar un... Fíjala, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se le puede hablar para que estemos más atentos a la actitud de una criatura, de un niño, de una niña, que algo le pasa? ¿Hay algo raro? ¿Cuáles son los signos, Cuando se baña, sí. En internet hay muchísimo material sobre eso, sobre los indicadores de los más chiquititos y los más grandes. Los más chiquititos, por ejemplo, una de las cuestiones así súper importantes que hay que tener en cuenta es que ellos no pueden replicar una conducta que no conoce o por lo menos no ha visto. Por ejemplo, si tiene conductas sexuales o asexuadas, no puede replicar. Si habla, dice grosería... Porque alguien le mostró. Porque mínimamente... Le enseñó. Le mostró. O habló, le mostró. Le habló, le mostró. ¿Por qué hay un niño le está tocando las partes íntimas a otro niño en la escuela, por ejemplo? Eso es un signo que hay que tener cuidado y observar. No pudieron haber visto por internet. Bueno, y averiguas ahí qué pasa. Había en internet, le mostró a alguien. Es una llamada de atención porque también abuso es mostrarle que yo, una persona adulta le muestre pornografía, también es abuso. Le comienza a inducir ahí. O que vea que los padres están teniendo relaciones sexuales y ellos están presenciando también una sociedad. Bueno, eso se suele dar, ¿eh? Mucho. La maniedad. Los asentamientos. Los asentamientos, claro. Y así, luego se ve lo más... Ahora, esos cambios de tipo ya no habla, no quiere salir, esas son señales, ¿no? Cuando hay un cambio radical. Por eso él les decía el tema de que hoy estén encerrados los niños, porque en las escuelas también se identificaban muchos casos justamente por estos signos, porque es en un lugar donde están muchas horas y de un día para otro cambia de actitud, de un día para otro ya no era el niño feliz, contento que andaba, está triste. No se quiere ir. No se quiere ir a su casa o no se quiere ir al colegio, porque también hay muchos casos de abuso en las escuelas. en las escuelas. Esas son señales. Yo sé que nos estamos por ir fiscala y todos los días hay que acordarse de Yuyu, de Juliet. ¿Usted sabe algo más? Porque lo que buscamos al fiscal para hablar increíble. No encontramos, no hay novedad, ¿cuántos días hace? Y la verdad que no, es un caso mío y no tengo intervención porque aparte que es un caso sumamente también mediático y yo no podría decir nada al respecto porque no conozco la causa. No, yo sé que no conoce, pero capaz que ustedes entre ustedes se hablan, se preguntan, se dicen porque son 70 días. No podría decir eso acá si es que pasó eso. puede saber pero no lo puede decir. No olvidemos a Yuliet, no olvidemos a Yuliet que sigue desaparecida. Muchas gracias por venir fiscala. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Karina Sánchez.